Ya en nada que se va a conectar, pero evidentemente hemos de tratar el tema del día, que nosotros que la dimisión de Íñigo Errejón por presunto acoso y maltrato a mujeres. Hay que decir que cuando diferentes periodistas, bueno periodistas no son, porque que se me fallarás, que es esa mujer que conocéis, esa mujer del pelo rojo que va por las teles gritando histérica, defendiendo como una posesa todo lo que sea de izquierdas, pues hace según qué comunicados y que dice en un tuit que tiene una repercusión importante, importantísima, porque así es que de izquierda, que envidia, van todos a una, ya lo sabéis, ya sabéis por qué lo digo, ya sabéis lo que me duele, que unos sepan hacerlo y otros no, ¿vale? Que esta gente después de lo que ha pasado publique algo muy personal y diga que se me fallarás, a mí he pasado con un político que vive en Madrid, un político muy conocido, me habían avisado del trato que le daban las mujeres, pero dada su posición política, no podía creerme que eso fuera verdad. Así que aún así, seguí. Esta es la dinámica que emplea, ser muy simpático inicialmente para engancharte y cuando ve que ha conseguido algo, empiezan los desplantes de, siempre es tú que no entiendes al diputado. Para que veas, dice que es un diputado. Por la tarde te muestra afecto e incluso te hace proposiciones de relaciones y a las dos horas te echa de su casa. Si haces algo que no le gusta, te castiga con silencio o indiferencia para que vayas aprendiendo a respetar a Dios, que es lo que se cree que es. Y esto lo ha escrito, pues, esta personaja, porque que sean falladas, está demandada, está demandada, pero que al mismo tiempo ya es raro que diga esto cuando ha pasado lo de Íñigo Garrajón, que ha dicho me voy porque estoy hecho un lío de contradicciones. No, si se lo sabíamos, que tenías la cabeza como un zencerro y se lo sabíamos. Porque claro, apoyar a un dictador como Nicolás Maduro diciendo que la gente en Venezuela come tres veces al día cuando son sinvergüenza. ¿Alguien te ha preguntado a ti las veces que comes tú? ¿Eh, Mamón? La gente comerá lo que le dé la gana y cuando le dé la gana. ¿Quién eras tú para decir si la gente come más o menos en Venezuela? Y además, mintiendo. Yo sí que he tenido pareja venezolana. Mientes de una forma asquerosa. Sé bien las carencias que hay en Venezuela. Sé muy bien las carencias que tenía toda su familia. Y ojo, una familia que le iba relativamente bien. Es decir, para lo que es Venezuela. De ahí para abajo ni te cuento si su madre, con un muy buen trabajo, no podían encontrar en muchas ocasiones tampones o simplemente con presas. Algo de primera necesidad y que no estaba disponible para ahí. Desgraciado, que comían tres veces al día, lo que tú no te mereces. Apoyando a un dictador asqueroso. Pero fíjate, Iñor Garrejón, si estás lleno de contradicciones, por fin lo reconoces. Pero no son contradicciones. Es que tenéis mierda en el cerebro hasta decir basta tú, Pablo Iglesias, Monedero, que le hace un podcast al dictador. Pero claro, no se queda aquí el tema. Porque Esquerra, Republicana de Cataluña, en Valencia, ha elegido de líder a una persona que las propias asociaciones de Esquerra están diciendo que cómo se puede elegir a Josep Barberá al frente de Esquerra cuando este partido quiere abanderar la lucha feminista y este dirigente recae un proceso por graves delitos de acoso contra una compañera. Bueno, pues está el tema bonito. Está bonito, sí, sí. Se ha abierto el cajón, ¿no? Parece. Pero Rufianito no ha dicho nada de esto. Es raro, no ha hablado. El Bocazas, fíjate, de que acusen al líder de su partido en Valencia de algo tan grave como acusar a una compañera, el Bocazas no dice nada. ¿Y sabéis por qué? Porque tiene la boca como el cerebro de R. Jón. De mierda hasta decir basta. Te vas a un vertedero y eso es la casa de la Preissler comparado con lo que tienen en la cabeza. Errejón, Errejón y Rufianito. Así que, bueno, vamos a entrar en materia. Hablamos con José Antonio Avellán, pero antes, Alfred López, esto es curiosísimo. Buenos días, querido amigo. Buenos días, buenos días. En primer lugar, quiero hacerte un regalo. Dime. Te traigo un regalo, un libro. Un libro porque el otro día dijiste que te gusta mucho leer cuando vas viajando en avión. Cuando viajo, sí, señor. Pues te traigo una novela, una novela policíaca. Aprende a matar. Oye, qué bueno. Bueno, Eva Núñez, ¿es la autora? Sí, es la autora y es una novela al más puro estilo de Agatha Christie, pero en nuestros días y además en Barcelona. Y con una dedicatoria que te he traído, la dedicatoria que te lo ha dedicado para ti. La autora, para Javi Cárdenas. Espero que disfrutes de esta historia, pero que no tengas que aplicar su título. Ya. Aprende a matar. Pues mira, me has pillado una semana que no, te digo yo que no. Puede ser, ¿no? Control, control, por favor. Aprende a matar. Eva Núñez, muchas gracias, Alfred. Gracias, Eva. Lo disfrutaré. Si lo recomienda Alfred López es que me va a gustar. Así que gracias de todo corazón. También recordar, el día 9 de noviembre, Alfred, yo me permito devolvértela, ofrecerte que vengas a los Cinemas Girona, donde vamos a presentar el libro 100.000 pasos. Qué bueno. Con un show inicial que no se espera a la gente y que puedes hacerte con tu entrada para este show el sábado, a las 10 y media de la mañana. Ajá. Oye, no hay que mal lugar, se acaba pronto para el aperitivo, luego habrá firma de libros. Ronda de preguntas. Preguntas y respuestas, por supuesto, y sabéis que yo no me he cabido nada. Y a todo esto, pues oye, entráis en javiercárdenas.com y te haces con la entrada. Claro que sí. Así de fácil y de sencillo. Y recordamos la dirección, Carré de Girona, 175, el Cinemas Girona. Sí, señor, 175, es que está, vamos, a dos calles de Paseo de Gracia. Es muy céntrico. El sábado, 9 a las 10 y media, en dos semanas, tenemos una cita, un sábado por la mañana, que dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Te da tiempo ir al gimnasio antes? O coger la bici. O después, cuando acabe el evento. Claro. ¿Qué es lo que haré yo? Simplemente a disfrutar de una mañana distinta, donde lo pasaremos genial, donde luego se hará firma para todos los que vengan, para todos, 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 fotos para todos los que vengan y espero contar con vosotros, señadores, en Barcelona. Alfred López, ¿con qué empezamos? Vamos a hablar de Mazinger Z. ¡Hombre! ¿Quién se acuerda de Mazinger Z? ¡Hombre! ¡Koji Kabuto! Sí, sí, sí. ¡Laneador abajo! En 1972. ¿Te has dado cuenta cómo las chicas, de hecho, miran para abajo, pero no tienen ni idea de qué hablamos? Ni idea, ni quién es Afrodita, ni Sayaka. Pero bueno, ¿qué decía Mazinger Z cuando soltaba el... Puños fuera. ¿Y qué decía Afrodita? Pechos fuera. Fuego de pecho. ¿Fuego de pecho o pechos fuera? Fuego de pecho. Fuego de pecho. Lo ha dicho muy bien. No, Javier, ¿en qué piensas? Es mentira. Yo pensaba que era pechos fuera. Pero ¿sabes por qué? Porque visualmente los pechos salían de ella. Salían. Claro. Para que no lo sepáis, chicas, eran dos misiles. Cada pecho era un misil. Ah, mira. Porque era un robot. Entonces, entendíamos, supongo que subliminalmente, pensábamos que era pechos fuera porque los lanzaba, salían... Como misiles, ¿no? Igual que los brazos de Mazinger Z salían como misiles. O sea, es curioso. ¿Y por qué me he equivocado, tú crees? ¿Por qué me he equivocado? Porque este es el fenómeno que ya abrí yo en una ocasión, el fenómeno Mandela. Cosas que creemos, que estamos convencidos, que lo hemos visto, que lo hemos oído de una manera y que colectivamente todo el mundo cree que a Florita decía pechos fuera cuando en ninguno de los capítulos de los 92 episodios que componía esta serie, que estamos hablando de los años 70, en ni uno solo decía a Florita lo de pechos fuera. Oye, pues para mí fue un vacío tremendo cuando acabó la serie y además no dieron ninguna explicación cantón de por qué terminaba. Simplemente dejaron de emitirla y ya está. Y que aquí solamente emitieron treinta y tantos capítulos. Treinta y dos, concretamente. ¿Ves? Y son 94, 98. 92, 92 y luego no fue hasta que llegó Telecinco cuando se emitieron ya todos los capítulos. Sí, pero el doblaje era hispanoamericano y el doblaje que había... Totalmente. No estábamos acostumbrados a ese tipo de doblaje y luego también es verdad que ya había pasado una época donde habíamos conocido unos dibujos que no habían envejecido precisamente. Muy bien, claro. En su momento fue rompedor pero 20 años más tarde cuando lo era ya queda... De pequeño nos partió cuando cortaron la serie y además fue de cuajo. El mítico Baron Asler, por ejemplo. Hombre, el Doctor Infierno y el... Exactamente. En televisión española se me hizo entre... El Conde Brocken. Entre el 78 y el 79. ¿Cómo que el Conde Brocken? ¿Te acuerdas de todo? El Conde Brocken, el que tenía la cabeza fuera del cuerpo. O sea, yo no lo recordaba el Conde Brocken, tío. Después del Baron Asler vino el Conde Brocken. Parece una película mala de chiquito. Aquí llega Conde Brocken. Conde Brocken. Pues eso, pues en ninguno de los 92 episodios dice lo de Pechos Fuera. Tenemos colectivamente todos ese recuerdo aunque nunca... Y decía lo de Fuego de Pechos pero no lo de Pechos Fuera. Y no fue hasta 2017 cuando se hizo una película en largometraje que el doblaje español sí que se cambió y se puso lo de Pechos Fuera. Por eso, si alguien ve un vídeo que dice oye, pues sí, yo lo he visto que dice Pechos Fuera es de la película de 2017. O sea, ya de 40 años después. que ese pozo cuajó. Vamos a contar con José Antonio Avellán pero antes, por favor, vamos al buzón de los soñadores donde, mira, el soñador de la teoría de cuerdas es instructor también de buceo profesional y se ofrece para el hotelazo. Es que no lo sabes, Alfredo, estamos montando un hotelazo en República Dominicana. Aún no sabemos dónde pero estamos montando y nos dice lo siguiente. Buenos días, soñadores. Aquí el soñador de la teoría de cuerdas desde Long Beach, California. Sobre el hotelito este que vais a montar en la República Dominicana, ayer ya tenéis botones a cambio de alojamiento y un plato de arroz. Hoy has dicho lo de un centro de buceo y entre otras cosas son instructor de buceo. Así que ya tenéis botones e instructor de buceo. Yo como poco, así que no hay problema, con poco dinero se me mantiene. Así que os falta alguien en cocina, en recepción, que creo que iba a estar a Arcad y poco más. Si ya está todo el ténglo montado. ¿No? ¿Masajistas? Porque yo tengo una idea y es que llegas de viaje y es algo que no lo entiendo. ¿Qué le cuesta a los hoteles? Y muy poco les costaría tener ese detalle de decir, llegas de un viaje largo de tantas horas, llegas al hotel, oiga, déjale las maletas pero ahora póngase un albornoz o no, que en Dominica hace calor, pero oigan, póngase y acompáñenos que tienen un masaje para empezar su estancia en el hotel. Fantástico. ¿Qué les costaría? Qué maravilla. Y es una buena idea. En nuestro hotel eso ocurrirá, será gratis. La bienvenida con un mojito o con una queperiña, lo que tú decidas. Yo me empresto también para trabajador de probador de mojitos. Yo me pregunto de probadora de colchones. Mientras escribes tus noticias.